Hola que tal Ipe Maniacos, como están todos? Bienvenidos a esta entrega especial de criptomonedas para videojuegos Quiero aprovechar esta ocasión para agradecerle a todos por el apoyo, regalándonos siempre un like en los videos Y también compartiendo todo nuestro contenido con tus amigos La verdad es que valoramos muchísimo esa gran participación activa que tiene nuestra gran familia Ipe Mania Tal vez algunos pueden pensar que este tipo de monedas para juegos no son como proyectos serios o que no tienen un gran futuro Pero déjame decirte que la industria de los videojuegos es una de las más receptivas que ha estado al tema del blockchain Ya que desde hace 10 años ellos vienen utilizando las criptomonedas en este sector Y también es uno de los sectores con mejor proyección a nivel mundial Ya que solo para darte unas cifras en el 2017 se registraron cerca de 2.200 millones de jugadores en el mundo Que generaron 108 mil millones de dólares Y los expertos han estado proyectando que para el año 2020 el mercado mundial de videojuegos va a crecer en cerca de 128 mil millones de dólares Entonces claramente es una gran oportunidad de mercado para las criptomonedas En un sector que es amigo y receptivo a esta innovación tecnológica De hecho muchos fundadores o miembros de proyectos de este tipo pues han estado incluso trabajando previamente en empresas de videojuegos Entonces claramente existe este grado de familiaridad entre los dos sectores Y además con una gran expansión en términos de juegos por ejemplo infantiles De adolescentes, juegos para adultos También este tema de los juegos en línea como por ejemplo los casinos y los torneos deportivos Pero sobre todo un tema que es el de la realidad virtual Que desde mi punto de vista creo que va a tener una explosión enorme en los próximos 5 años Así que si tú eres un inversionista que desea diversificar su portafolio Pues deberías entonces prestarle mucha atención a esta entrega Ya que pues podrías entonces anticiparte a las grandes oportunidades que se vienen con nuestro mercado Pero con esta gran fórmula comercial entre criptomonedas y los videojuegos Muy bien entonces comencemos con el primer proyecto que se llama Game Credits Es uno de los proyectos de este tipo en realidad más antiguos Ya que están en el mercado desde el año 2014 Primero se llamaba Gamers Coin Que tal vez algunas personas de pronto lo conocieron Bueno las personas que ya llevan mucho tiempo en este mercado pues lo conocieron con ese nombre Pero luego en el 2015 le cambiaron el nombre a Game Credits Que es el que actualmente tiene Esta plataforma se centra en proporcionar un sistema seguro Elegante y con una gran capacidad que busca reemplazar las opciones Y los mecanismos de compra existentes que tienen los jugadores en la actualidad Una explicación muy sencilla de Game que es el nombre de su criptomoneda Es que esta moneda funciona como básicamente como el Bitcoin Si así en palabras simples Pero es un Bitcoin especializado en juegos Para que los desarrolladores y los jugadores Pues puedan recibir entonces los pagos O puedan hacer estas transacciones entre los videojuegos Técnicamente es como un clon de verdad de Litecoin Antes del evento de Segwit Con algunas mejoras por aquí y por allá Para adaptarlo digamos específicamente al tema del pago de los juegos La plataforma realmente ofrece un gran incentivo Para los desarrolladores Para que pues entonces puedan colgar digamos Sus juegos en lo que se llama como el Game Store o G Store Que es esta plataforma Que es como una especie de Google Play Si o de Apple Store En donde ellos pueden poner el juego Y pues todos nosotros los usuarios pues lo podemos descargar Entonces dentro de esta gran tienda que tiene Game Credits Ellos se quedan entonces digamos los programadores Pues tienen los beneficios muy interesantes De quedarse con el 90% del ingreso por la compra O transacciones versus el 70% Entonces que garantiza Google Play por ejemplo Para hacer como esta comparación Segundo ellos también reciben digamos sus pagos En un máximo de 60 horas como ves aquí en la gráfica Versus los 60 días entonces Que debe esperar un desarrollador o un programador Para recibir un pago Entonces obviamente es mucho más rápido Que cualquier otra plataforma en el mercado en la actualidad Tercero garantizan que el sistema Digamos no permita tener acciones O problemas con fraudes o contracargos Y con esto pues entonces se pueden concentrar ellos mucho más Es decir los creadores Los programadores En la creación Si Y en las mejoras de los videojuegos En vez de estar pendientes de Si les pagaron O los robaron Si de todo este tema De asuntos financieros Y cuarto Para el tema de los juegos gratis Pues que también tiene digamos Que existe también otra modalidad De este tipo de De juegos De videos En este sector Y es que Google Solo comparte el 10% De las ganancias por publicidad Mientras que Game Credits Comparte el 30% Entonces Obviamente parece ser una muy buena plataforma Sobre todo para quienes están entonces Arrancando En este tipo de proyectos de emprendimiento En videojuegos Ahora Por el lado de los jugadores Si Como tal También ellos se benefician Entonces Primero pues porque tienen Mayores Vamos a verlo acá Tienen mayores niveles De velocidad Si Por el procesamiento De pagos Es decir Rápidamente pueden hacer Estas transacciones A través de esta plataforma Segundo Un gran nivel de escalabilidad Para pues En enormes cantidades De transacciones Pues que el sistema No se sature O se vuelva lento Tercero Hay una protección Antifraude En el mismo nivel Que cualquier digamos Banco o tarjeta de crédito Lo cual pues solamente Da un gran nivel De confianza Para cualquier usuario Y cuarto Tiene bajas tarifas Por transacciones Como ves Estos son los beneficios Más importantes Y ya luego Si tú estás interesado Pues puedes revisar Toda esta información Sencillamente dándole Clic aquí En más beneficios Como para no extender Mucho más este video Su moneda Ha tenido unos Muy buenos saltos En realidad A lo largo de su historia Entonces Como ves Pues ha tenido Digamos Estas intermitencias Estas subidas Y estas bajadas Y estas bajadas Y en la actualidad Está casi en los niveles Incluso de soporte inicial Es decir En los 39 centavos Aproximadamente Como ves aquí Entonces Pues en realidad En términos generales No ha tenido Muy buen comportamiento En el último año Yo diría que Producto de la tendencia Bajista Obviamente del mercado En términos generales Y dos En el aumento Del dominio del Bitcoin Que ha acaparado Pues casi toda la torta En los últimos días Pero a nivel fundamental Es una de las plataformas Más serias Y confiables Con un gran número De aliados Pero creo que van a necesitar A traer Digamos Muchos más Pesos pesados De esta industria Para volver entonces A dispararse En el tema De su valoración Y también otro aspecto Que creo que ellos Deben mejorar muchísimo Es que siento Que necesitan hacer Mucha más promoción Y publicidad Del internet Para que los pequeños Desarrolladores Pues conozcan su plataforma Y decidan entonces Mejor Darle El voto de confianza A Game Credits En vez de estar utilizando Por ejemplo Google Play O Apple Store De esa manera Pues podrían arrebatarle Un pedazo de la torta De mercado Si te gustan Este tipo de monedas De videojuegos Pues creo que entonces Deberías como arrancar Por aquí Es decir Por Game Credits Ya que pues definitivamente Es un proyecto serio Con muchos años En el mercado Y que de seguro Con la expansión De esta industria Pues se va a estar aumentando Su valoración En el precio En el largo plazo Muy bien La segunda moneda Se llama Mobile Go Y esta moneda Por cierto Pertenece A la misma rama Del ecosistema De Game Credits Es decir Son como Básicamente Proyectos hermanos Pero la gran diferencia Es que Mobile Go Está basado En el ecosistema De Ethereum Entonces el objetivo De esta plataforma Es que los usuarios Puedan usar Los contratos inteligentes Para crear torneos O competencias A nivel mundial De videojuegos De por ejemplo Deportes O lo que se llama En inglés Como eSports Entonces También este proyecto Quiere pasar Por alto Digamos Las restricciones Y las altas tarifas Que cobran En la actualidad Las tiendas Dominantes De aplicaciones Móviles Al permitir Que los usuarios Por ejemplo De Android Instalen Una tienda De aplicaciones Personalizada Con una selección De juegos Asociados Lo cual es En realidad Muy interesante Y revolucionario Ya que pues Prácticamente está Como dando Un mejor nivel De descentralización Frente a estas Grandes estructuras En los videojuegos Entonces si a ti Te gustan Digamos ciertos juegos Que quieras promocionar O comercializar Entre tus amigos A través de torneos Que quieras organizar Pues con esta aplicación De Mobile Go Como ves aquí En esta gráfica A partir de tu celular Pues vas a poder Básicamente crear Tu propio playlist Si tu lista Con tus videojuegos Favoritos Durante su evento De ICO Del año pasado Mobile Go Recaudó 53 millones De dólares Lo cual pues Lo convirtió En el segundo ICO más grande En ese momento El 50% De los recursos Que ellos recolectaron De ese ICO Fueron destinados Al marketing directo Es decir A la promoción De su plataforma El 30% A las tarifas legales Las licencias La búsqueda Digamos de aliados Y desarrollo De toda su marca Y el 20% Restante Lo destinaron Al desarrollo De la plataforma Como tal De Mobile Go Que pues Incluía todo este tema De la tienda virtual Que les venía mencionando La estructura Entonces para la competencia También entre Solo dos jugadores Y la creación De estos torneos De centralizados Que venía también Haciendo mención Y los pagos Digamos De tarifas Las apuestas Los premios O transacciones Pues se hacen Entonces con su Criptomoneda Que como ves Se llama MGO Y que en la actualidad Pues tiene un precio Más o menos De unos 22 centavos De dólar Y una capitalización De mercado De unos 21 millones De dólares Honestamente Su moneda Pues también No ha tenido Como muy buena Acción este año Pues no ha tenido En realidad Como una caída enorme Pero ha estado Aquí muerta Durante todo este tiempo Pero lo interesante Es que parece Que se ha estado Como despertando En los últimos Dos meses Digamos Con estas barras Pues tú ves Como ha estado Aumentando un poquito Más su nivel Y acá pues ha tenido Como este incremento Aunque finalmente Creo que su futuro próximo Va a depender muchísimo De lo que pase Precisamente Con su plataforma Hermana Game Credits Así que voy a estar Como muy atento A lo que estas dos Plataformas Estén anunciando Próximamente Muy bien La tercera moneda Se llama First Blood Y es una competencia Directa En realidad De Mobile Go Porque pues también Es una plataforma Basada en Ethereum Que permite crear Torneos entre los usuarios Pero tal vez Digamos que su plus Es que ellos Se promocionan Como una red Incorruptible Que garantiza Un alto nivel De seguridad En las transacciones De dinero Y con los contratos Inteligentes Lo que buscan Entonces es Como evitar Fraudes Entre los participantes O entre las entidades Financieras O también el tema De la corrupción Entre intermediarios Y las regulaciones Financieras Tiene un gran equipo De desarrolladores Como por ejemplo Zach Coburn Quien fue el fundador De este proyecto Etheropt También está Joe So Quien es el Cofundador Y CEO Del proyecto AdOptions Que también Fue muy interesante Y bueno También está Mikotama Quien es el CTO Y cofundador De una plataforma De intercambio Muy conocida Incluso en Sudamérica Que se llama LocalBitcoins Donde a través De ella Pues se puede hacer Compra directa De Bitcoin Con Fiat Entonces pues Imagino que Muchas personas Aquí están familiarizados Con esa plataforma Entonces como ves Pues es un equipo Muy experto Tanto en Blockchain Como también En los videojuegos En la actualidad Ellos están trabajando Con dos videojuegos Uno se llama Battlegrounds Y el otro se llama Dota 2 Que tienen millones De usuarios En el mundo Pero pues Parece que esto No ha sido suficiente Del todo Como para seguir Moviendo mucho más La valoración De su moneda Ya que pues Luego de haber tenido Estos niveles Records En los que llegó En noviembre Que incluso pues Lo hizo llegar A los Más o menos Los 2 dólares Con 61 centavos Luego tuvo esta corrección Este año Y pues en realidad No ha podido Como reaccionar Por eso es que Yo creo que El objetivo fundamental De este proyecto En estos momentos Es también El tema de la promoción De gamers En su plataforma O sea Buscar más publicidad Y búsqueda De más juegos Que entonces Quieran utilizar Esta red Para que pues Sus usuarios Creen obviamente Este tipo de torneos Si estos torneos En línea Donde pues De esta manera Pues van a poder Hacer muchas más Transacciones Es decir Utilizar su moneda De First Blood Así que Si te interesa Este proyecto De First Blood Como inversión Lo que yo te recomiendo Entonces es que sigas Viendo a sus redes sociales Y anuncios oficiales Que de realidad Son muy activos Son muy participativos Porque en la medida Entonces que ellos Sigan como captando Más juegos Aparte de estos dos Pues definitivamente Esto hará Aumentar su valoración Este año Muy bien La cuarta moneda Se llama Engine Coin Su plataforma Tiene Más o menos Unos 18 millones De usuarios Registrados Con 3 millones De usuarios Activos Mensualmente Es decir Con cerca De 250 mil Comunidades De videojuegos Y por eso Pues es tal vez Una de las redes sociales De juegos Más grandes Del mundo En la actualidad Ellos tienen Una hoja de ruta En realidad Muy ambiciosa Que yo diría Incluso mucho más Que todas las Otras criptomonedas Que he estado investigando Para esta entrega Su plataforma Lo que hace Es como Crearle a los usuarios Un valor criptográfico Que respalda Pues todos los bienes Virtuales Que comercializan En cada juego De línea O digamos En red Su objetivo A largo plazo Es desarrollar Una billetera Inteligente Para digamos Hacer compras En el juego Que sea por ejemplo Como un plugin O como un parche Que tú le agregas A tus juegos Entonces por ejemplo Si tú estás jugando Minecraft Que tal vez es uno De los juegos Más populares En el mundo En palabras simples Digamos que El objetivo final Entonces de esto Sería Si tú estás jugando Minecraft Entonces luego Podrías como Pasarle a través De ese parche Pues a pasar A otro juego Todo lo que tú Has estado creando Y por tanto Pues también A otro tipo De comunidades Entonces tú Podrías como usuario De Minecraft Luego Transferir todos Tus premios Tus máscaras Tus recompensas Tus regalos Y luego pues Poderlos mover Entonces a ese nuevo juego E incluso pues lo puedes Comercializar si lo deseas En otras comunidades Tal vez esto Yo creo que Puede sonarles como Un poco como infantil Esto de comercializar Con máscaras Y con armitas De virtuales Y bueno Como todo este tipo De contenidos De videojuegos Pero cuando tú Te conviertes En un usuario Permanente De estas comunidades En línea Pues es muy común Que existan Entonces Este tipo de intercambios Y de hecho Hablándolo ya Ahora si en serio Estamos hablando De un mercado En crecimiento De millones de dólares Que creo que esto Se va a disparar Aún más Ahora cuando ya Se desarrolle Y explote Todo este tema De la realidad virtual Que es la siguiente Plataforma que vamos a hablar Pero para finalizar Con Engine Este es un proyecto Muy joven Es decir Inició Vamos a verlo acá Rápidamente Inició en noviembre Del año pasado Y está basado También en el ecosistema De Ethereum Y un punto a favor De ellos Es que han hecho Una gran alianza Con Bancor Que ha sido pues Desde mi punto de vista Muy acertada Ya que lo que busca Es lograr Mejores niveles De intercambio Entre diferentes cadenas Y un mejor acceso A aquellos bienes De por ejemplo Juegos Que no tengan Mucha liquidez Creo que esto También les va a permitir Muchísimo Que más juegos Sobre todo A esos pequeños Que apenas están arrancando Pues se interesen Por esta plataforma Su moneda En la actualidad Tiene una valoración De 48 millones de dólares Y un volumen En las últimas 24 horas De más o menos Unos 2 millones de dólares Lo cual es realmente Muy interesante Para una plataforma De videojuegos Y de hecho Es mucho más grande Que las otras Criptomonedas Que estaba comentando Anteriormente Y pues tal vez Es la que en estos momentos Está en verdes Como puedes darte cuenta Aquí Entonces este es un proyecto En realidad Para seguir la pista Sobre todo en el largo plazo Por su plan ambicioso Por su gran equipo Y por la cantidad De aliados Que han estado consiguiendo En los últimos meses Ahora hablemos Sobre uno de los sectores De los videojuegos Que creo que van a tener Como les he repetido Una explosión En los próximos 5 años Al punto que Impactará Yo creo que La manera de como Nos relacionamos Con los demás En la actualidad Y como haremos Entonces los negocios En el futuro Se trata entonces De la realidad virtual Estamos Desde mi punto de vista Avanzando Velozmente En el desarrollo De esta tecnología Y cada vez Las grandes empresas A nivel mundial La están viendo Como una gran oportunidad De negocio Por las implicaciones Sociales Y económicas Que conlleva Pues este tipo De innovaciones En el mundo De las criptomonedas Hay ya muchos proyectos En este sector Entre los que se destacan Por ejemplo Revolution Virtual Reality O bueno Revolución VR También hay otro Muy interesante Que se llama Second Life Que en realidad Es muy ambicioso Porque pareciera Como si nos estuviéramos Sumergiendo En otra En otra dimensión En otro mundo Y por eso se llama Como Segunda Vida También hay otro Muy interesante Que se llama Seek Aquí está Pero como en realidad No puedo abarcar Todos estos proyectos En esta entrega Pues quiero que hablemos De Decentraland Que es como un ejemplo Muy típico De este tipo De criptomonedas Decentraland Es una plataforma Que le permite A cualquier desarrollador Construir y monetizar Aplicaciones En este mundo virtual Es decir Los usuarios Pues pueden como Explorar un mundo ¿Sí? Virtual Interactuar entre ellos Comprar Vender artículos Virtuales Y ejecutar aplicaciones En diferentes parcelas De tierra Este proyecto Comenzó en el 2015 Donde arrancó Digamos Con una animación Muy precaria Es decir En dos dimensiones Que se llamó Como la era De piedra Luego tuvieron Como la era Era de bronce Que crearon Como un mundo Virtual Que lo dividieron En parcelas De tierra Y a finales Del 2017 Ya se hizo Como el lanzamiento Oficial De la era De hierro Que básicamente Es como una red Donde puedes tú Organizar tu propia Tierra Es decir Tener como tu terreno Como si lo tuvieras Digamos En este mundo físico Y desde ahí Crear aplicaciones Contenido Comercializar Productos Y servicios Todo con el objetivo Pues de relacionarte Número uno Y de monetizar Como lo hacemos Efectivamente En este mundo físico Entonces aquí Pues teóricamente Tú por ejemplo Podrías ir A no sé A un casino Escuchar Una banda en vivo Si que esté ahí En ese mundo virtual Ir a una tienda Comprar con amigos Empezar un negocio En fin A los límites Para tu capacidad Creativa Pues son infinitas Y ya cada persona Verá que puede hacer ahí Y todas esas transacciones Pues se harían A través de la criptomoneda Llamada Maná Es decir Como la banda mexicana Y según su hoja de ruta Se espera que para finales De este año La plataforma de animación Entonces de 3D Para pues que entonces Los usuarios Pues puedan tener Como toda esta experiencia Virtual En este mundo Basado en blockchain Así que pues Vamos a estar muy pendientes De este lanzamiento Que en realidad Es muy ambicioso Para ver Que tanta calidad De sus gráficos Y el tipo de conectividad Y también sobre todo De los aparatos Que permitan entonces Tener esta masificación En su uso Por cierto Ellos son aliados También de la criptomoneda Española Llamada Aragon Que aquí Extensamente Les he compartido En anteriores entregas Aunque Honestamente Yo todavía Veo A Decentraland Amana Como una apuesta Un poco arriesgada Hasta no probar En realidad Su demo O digamos Su versión beta De lo que sería Como ese mundo virtual Que ellos están promocionando Ya que Para mí De eso depende Fundamentalmente El crecimiento De su proyecto Es decir Si tienen un gran universo Virtual Con gráficas De definición HD Que cautive A millones de personas A ser permanentes Visitantes Y seguidores De esta plataforma Y por tanto Realizar transacciones A través de la Criptomoneda Amana Pues ahí Si estaríamos Hablando De un proyecto Con una proyección Enorme Y finalmente Quiero que hablemos Del proyecto WAX Que este en realidad Pues más que una Criptomoneda Para videojuegos Es un mercado Descentralizado Donde podemos Comercializar Cualquier tipo De activo Digital O virtual Como por ejemplo Criptomonedas De juegos Pero premios Máscaras O incluso Artículos raros Que existan En la red WAX Fue creado Por el equipo Detrás Del proyecto Que se llama Opskins El cual es como El mercado virtual Más grande Del mundo Para los que No lo conocían Y el equipo Entonces está Como trabajando Para crear Una plataforma Que puede incorporar Los más de 400 millones De jugadores Que ya en estos momentos Pues están Intercambiando Este tipo De artículos Virtuales En esta plataforma Para un mejor Entendimiento Porque tal vez No todos están Familiarizados Con estas cosas De los videojuegos Cuando uno está Digamos en estos juegos Pues se gana No sé Premios Máscaras Armas Por ejemplo Si estás en un En una En un videojuego Para disparar Entonces En la medida En que vas pasando Mundos Pues vas agarrando Ciertos artículos Y luego esos artículos Pues los puedes Entonces comercializar Es decir Los puedes vender Como lo hacen Efectivamente En este En esta plataforma Entonces como ves Aquí la gente Por ejemplo Puede comprar Estas armas Y las puede vender O también estos cofres O bueno Todo este tema De artículos Virtuales Que permite hacerlo Pero la gran diferencia Entonces entre WAX y Opskins Es que con WAX Tú puedes comercializar Todos estos artículos A través de las Criptomonedas No necesariamente Digamos Con solamente La criptomoneda WAX O digamos Con FIAT Solo para darte Una mejor idea Es como si Digamos tú fueras A un centro comercial Sí A cualquier centro comercial De tu ciudad Y cada quien pone Su tiendita Así Vende sus artículos Virtuales Con criptomonedas Es como una especie Por ejemplo Como de Amazon Pero con blockchain Y con bienes virtuales Entonces Si bien esta plataforma Pues puede ser Mayoritariamente Usada para monedas Y para artículos De videojuegos En realidad Es solamente Un sector En los que ellos Consideran que puede tener Ese grado de potencialidad Ya que pues Como es un mercado virtual Por eso te estaba dando Como el ejemplo De Amazon Porque aquí pues Podrías entonces Por ejemplo Comercializar una pintura digital Sí Que hayas hecho O programas Sí Softwares O antivirus O por ejemplo Música O aplicaciones En fin Cualquier producto Que tú puedas mover A través de internet Pues lo puedes entonces Aquí comercializar WAX estima que Las ventas virtuales De esta industria Pues serían de aproximadamente 50 mil millones de dólares Entonces obviamente Tiene una gran potencialidad En los próximos años Este es un proyecto Muy interesante Que le he estado Como siguiendo La pista Sobre todo Desde el año pasado Cuando ellos arrancaron Y es tal vez Como el de más proyección Que le veo De este tipo De criptomonedas En este tipo Por el Digamos Por el El ámbito O la gran El gran tamaño Que podría tener A través de estas Plataformas De intercambio Como por ejemplo Como les venía diciendo Como si fuera Como una especie De Amazon Basado en blockchain Tiene un equipo Serio Detrás de este proyecto Que ha estado enfocado Como fundamentalmente Captar una audiencia Enorme Ya que pues Ellos entienden Que la única manera Finalmente Que este mercado Funcione Es que hayan Millones de personas Utilizando esta red Y pues haciendo Transacciones Diariamente La verdad Es que Se me quedan En realidad Muchísimos proyectos Que me encantaría Compartirles A ustedes Como por ejemplo Dream Team También Quimera Que es otro proyecto Que también Que he estado viendo Por ahí También está Edbet Este también Es un proyecto Bueno De criptomonedas Para videojuegos O también Referum Que también Pues es muy interesante Si que las personas Pues pueden también Intercambiar Es decir Hay enormes Posibilidades Que luego puedes Encontrar en la red Pero pues no quería Como obviamente Extenderme Muchísimo Así que pues Todos esos proyectos Pues podríamos Incluso dejarlos Para una segunda Entrega especial Pues si lo desean Ahí voy a estar Entonces esperando Los comentarios Aquí abajo De este video Y también Aquí abajo De este video Pues voy a dejar Como las páginas Oficiales De estos proyectos Para que luego Tú puedas hacer Tu propio análisis Si estás interesado Definitivamente Hay muchos proyectos En la actualidad Pero haciendo Esta investigación He podido concluir Que todavía estamos En una fase Muy temprana De esta tecnología Para saber Cuáles en realidad Pueden ser los Grandes ganadores Y una pregunta Entonces Que siempre Me estuve haciendo Dentro de esta investigación Para esta entrega especial Era si en realidad Necesitamos tantas Criptomonedas Para videojuegos Y pues mi respuesta Fue que creo que Por ahora Si podría ser En la medida En que esta industria Pues se siga expandiendo Ya que como hemos visto La combinación Entre blockchain Y criptomonedas Pues si termina Solucionando muchos Problemas históricos Que tenía este sector Como por ejemplo La velocidad La eficiencia La calidad de la imagen Y la capacidad enorme De transferencias De datos Y de valor Pues de riqueza Además Cada día Son mucho más Los jóvenes Fanáticos De los videojuegos Y pues quieren Obviamente hacer Incluso una carrera Profesional Como vemos acá En muchas ocasiones En este mundo A través de esas Competencias en línea Es decir Esto es como Una población Joven Que está creciendo Y que es consumidora De este tipo De productos Y servicios Si no me crees Solo pon la palabra Por ejemplo Videogames O pon Videojuegos En YouTube Y vas a ver La cantidad De canales Especializados En videojuegos Y de millones De seguidores Que tienen Pues que puedes Encontrar en la red De hecho Los canales Especializados En videojuegos En la actualidad Son los más visitados En YouTube Y esto pues muestra Entonces el nivel De interés De potenciales Consumidores De estas criptomonedas Para videojuegos Finalmente Quiero decirte Que en realidad Pues yo decidí Hacer esta entrega Número uno Porque pues Recibí como les decía Muchas solicitudes Sobre este tipo De proyectos De los inbemaníacos Sobre todo Adictos a los juegos Segundo Porque me parece Muy interesante Que las demás Personas De nuestra comunidad Pues conozcan Como este tipo De proyectos Que casi nunca Hablan Y que supongo Pues que no hay Como mucha información En español Sobre este tema Y tercero Honestamente En estos momentos Yo pues No recomiendo Como invertir Grandes sumas De dinero En este tipo De criptomonedas Ya que pues Muchas andan Todavía como En esas fases Tempranas De desarrollo Y creo que La verdad Es que por lo pronto El Bitcoin Y las monedas Más importantes Del mercado Pues están como Captando casi Toda la atención Por lo menos Este año Estas monedas Son muy especializadas Que pueden servirte Si en realidad Estás como interesado En comercializar En el mundo De los juegos Pero todavía No las veo Como muy interesantes Como para especular Sobre todo En el corto plazo Muy bien Esto es todo Lo que tenía Para compartirles En esta edición Especial Creo que Ya por lo pronto He cumplido Con los miembros De Invemania Muy fanáticos De los videojuegos Que me estuvieron Solicitando Esta entrega Así que Ahora sí creo Que me merezco Por ahí un like Y que compartan Este video En tus redes sociales Ah y sobre todo Pues que se suscriban También a nuestro canal Si todavía No lo han hecho Ah Y antes de despedirme Me gustaría saber Si ustedes han invertido En este tipo De criptomonedas Y qué es lo que más Les ha gustado O si también Hay otros proyectos Que yo no estuve Mencionando En esta entrega Y que también Les gustaría Como compartirle Con toda nuestra Gran comunidad Voy a estar Muy atento A tus comentarios En este video O en nuestro grupo Público de Telegram Arroba Comunidad Invemania Muchísimas gracias Por tu atención Y nos vemos Muy pronto Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video